3 por favor, yo te digo que sí, pero vamos a ver que ese problema sigue dividido entre 3. Entonces, primero 10, 3 sumadas, esto es como si... 4 son de pescado, son de... ¿Por qué? Bueno, porque usted le tiene que a esta, tiene que pasar algo para que pueda hacer. ¿Qué tiene que pasar? Que este lector de aquí salta. Si salta, se queda en una cosa así, rara, que se llama orbitales híbridos. Aquí, como se junta un S con un P, es un órbito orbitales híbridos, a la fracción meditaria, que tiene que ser, que es lo que me da. ¿Qué forma va a tener? ¿Cuál es la forma más lógic? Chiquitito aquí, y ande por el otro lado. Sí, esto es una cosa. Pero la forma de la molécula, ¿cómo va a ser? Ah, de la molécula. Bueno, va a ver, un orbital, los... Nobular. Los híbridos, hay una parte mucho más gorda, y otra mucho más gorda. Gorda, con perdón, gruesa. Y ahora ya pongo un... Unido de aquí. Si tú quieres hacer cloro bien del todo, pero bien, bien, haces esto. Uno, dos, tres. Y aquí otro. Aquí el centro, el S, el perfecto. El perfecto. Fácil, ¿no? Sí, pero la negra es el berilio nada más, y los adyacentes son los cloros. Pero forma lineal. Sí, sí, pero el cloro, ¿por qué hace? O sea, porque tiene tres de cada lado, tres. La combinación eléctrica del cloro de la última capa es... 3S2, 3P5. ¿Vale? Si tú lo dibujas en la S, está lleno. Y la P, uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Vale, 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 vale. Todos estos están llenos. ¿Cuánto va en ti? Si quieres este nuevo lleno, le lleno. Estos dos, estos para este y tendrías uno libre que es el que se lo hace. ¿Vale? Ajá. Es que si fuera el hidrógeno, por ejemplo, podría poner solo un círculo, una bolita. Una caja de galletas que tiene tres cuartos de kilos... Tribilación S, pero viene aquí el criofloruro de boro. Claro. Trabilación S, pero viene aquí el criofloruro. El criofloruro. Aquí has dividido el final de esto. Esa era S, pero... Mansoye que he hecho el de tres. Ah, sí, de dos, tres. Tu ve el boro y el boro, el entrenador de valensis, tienen configuración electrónica 2S, 2, 2P. Tres, cuartos, esto por esto, ¿cómo serviríamos? Una cosa. 3 orbitales híbridos SP ¿vale? ¿qué forma es la más lógica que tenga? cuando te veas así atascado en estos problemas tú has visto lo que he hecho yo en vez de poner los animales y fáciles por eso los animales y por eso los animales y por eso dice es lo mismo y ahora los fútbol no lo ven igual a 0 pero ahora lo ven igual a 0 tienen uno libre y tienen un 3 orbitales forma geometría y variación triangular plana geometría molecular triangular plana ángulo que forma 120 grados ahora viene el favorito de los niños ¿cuál es el favorito de los niños? el gas de los peos el que se quema el metal el metal si señor Metano un carbono unido pero el carbono tiene 3 tiene 2S2 2P2 ¿Qué forma va a tener eso? ¿Qué forma va a tener eso? Cada uno de estos tiene un vector de aquí para formarse para él, que es la mejor forma de colocar algo en el espacio. ¿Te acuerdas de esto, Carolina? ¿Qué forma va a tener eso?